Ubicado en la mesa de Anahuac Llegaron tu historia en grisoles de cemento y cal Y gallardos contemplan tu gloria Los atlantes del viejo Tolán Hidalgo Tu azteca y valle tienes el alma Y eres el talle de mi nación Hidalgo Vergel y arbusto con cuanto gusto Como homenaje doy mi canción Hidalgo Llevas el nombre de quien nos diera la libertad Y eres tierra bonita Cuna bendita de la amistad Por eso te canto linda tierra mía De noche y de día siento la alegría de vivir aquí Entre tus montañas A guayes y cañas Con gente del campo que lleva en su canto el sabor a ti Sabor a violines Sabor a guastejo También a dialecto como se define la lengua otomí Por eso te canto linda tierra mía Por eso te canto linda tierra mía Por eso te canto linda Por eso te canto linda Por eso te canto linda Hidalgo Hidalgo